No hay mejor salsa para pinchos que esta mayonesa verde. ¡Qué rico, pincho! Ahora sí, hagamos esta salsa verde. Para empezar, colocamos agua en una olla, más o menos hasta la mitad. Después, encendemos el fuego y dejamos calentar. Cuando empiece a hervir, introducimos un puñado de albahaca y cocinamos por 30 segundos. Este es un truco para que las hojas de albahaca no se oxiden al licuar. Luego, colocamos agua fría y hielos en un bowl. Sumergimos las hojas de albahaca y esperamos a que se enfríen. Mientras tanto, déjanos en los comentarios con qué otro plato acompañarías esta mayonesa verde. A mí me encanta esta mayonesa con pinchos. Si quieres ver cómo hacer estos pinchitos, te dejamos el link en la descripción. Ahora colocamos las hojas de albahaca en la licuadora. Añadimos un chorro de agua, un chorro de aceite. Exprimimos medio limón sutil y licuamos. Aparte, colocamos una taza de mayonesa en un recipiente. Y agregamos poco a poco la pasta de albahaca. Agregamos poco a poco porque debemos ir probando. Si colocamos demasiado, el sabor puede quedar muy intenso. Ahora dejamos a un lado esto. Y lavamos los vegetales con bicarbonato casero sello azul. Bicarbonato casero sello azul elimina la suciedad y los residuos químicos como pesticidas y fungicidas de las frutas y verduras. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en nuestra tienda online y en supermercados a nivel nacional. Después picamos una rama de cebolla blanca y una rama de culantro finamente. Ahora mezclamos la cebolla y el culantro con la salsa. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y de suscribirte. Para finalizar, servimos la mayonesa verde con nuestros pinchos y disfrutamos. Como el de la esquina. Buena a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!